Siempre hay momento para la reflexión, sobre todo en un programa donde lo más importante es crecer individualmente para poder ofrecer luego una mejor versión de sí mismo. Por eso damos este espacio para hacer un alto en nuestra cotidianidad y abrir la mente y el corazón a recibir lo mejor que hay para nosotros. Y lo hacemos de la mano de una gran y querida amiga, Carmen Álvarez del Castillo y su sección de principio a fin. Acompáñanos a verla. Los abuelos nos educaron con muchos refranes, todos de gran sabiduría. ¿Recuerda usted alguno? El agua busca su nivel para indicarnos que había que buscar personas con valores, como usted. De tal palo tal astilla o agua que no has de beber, déjala correr. Pero una muy recurrente era, dime con quién andas y te diré quién eres. Y sí, pues si cerca de usted tiene personas negativas, muy probablemente le contagien de esa personalidad. Aquellos que se excusan y viven destruyendo sueños e ilusiones. ¿Conoce la ilustración de los cangrejos? Si mete a un cangrejo en un tanque sin tapa, lo más seguro es que se salga de ahí. Pero si pone a un grupo de cangrejos, ninguno podrá salir. Cada vez que intenta salir uno, los demás lo agarran para evitar que se salga. Son historias no lejanas o desconocidas. ¿Recuerda el maestro de Thomas Alva Edison? Cuando llamó a su madre, le pidió que sacara a su niño de la escuela, porque era incapaz de aprender algo. La mamá fue quien enseñó una buena parte del inicio de sus conocimientos, confiado que había un genio dentro de él. Ella fue su principal motivadora por uno de los inventores más grandes de toda la humanidad. Historias parecidas, muchas. Walt Disney, Steve Jobs, Bill Graham. Todas estas historias nos dicen que es posible lograr los sueños. ¿Recuerda la mejor frase de Martin Luther King? Tengo un sueño. Y fue tanta su emotividad y liderazgo que en ese momento el sueño ya se estaba haciendo realidad. Nunca piense que tiene poco valor, mucho menos se compara en tamaño, color o aspecto físico, ni en condición económica o cualidades. Todo eso es un disfraz para asfixiar y no dejarlo crecer. La primera factura a pagar es salir de esa zona de confort, su zona de comodidad. Todos los que han logrado grandes éxitos se basaron en grandes sacrificios. Los sueños se hacen realidad cuando los ponemos un objetivo, una fecha y una meta. Poco a poco los pequeños logros nos llevan a grandes conquistas. Así nos han demostrado muchos grandes en esta vida. Buen tiempo para recomenzar toda su propia historia y salir adelante. Ánimo y siempre felices.